Desde los notilleros hoy mismo AM, Catacamas, ciudad enclavada en el departamento de Olancho. Pueblo con encanto, sacudido por la violencia, con un indicador de violencia terrible. Pero hoy quiero mostrarles el otro lado de la ciudad, el otro lado que nadie conoce. Catacamas, una comunidad de muralismo, donde el arte sobresale. ¿Qué le parece esta pintura? Y muchas de las que hay en la ciudad, murales. Usted va a encontrar calles adornadas por murales. ¿Cuánto tiene Catacamas en murales? Es bastante. Pero nada mejor que conversar con la artista, con la que sueña. Hemos vendido una ciudad de violencia y de la cual tú no te has escapado. Perdiste a tu esposo por la ola de violencia, pero queremos sobresalir hoy con el arte. Así es, así es, estimado. Realmente Catacamas tiene otra cara, otra cara bonita, aparte de lo que se dice mucho y se hace mucho en cuestiones de violencia. Y hemos tratado de llevar una lucha de años, desde que estoy en esta ciudad, para enriquecer el arte y la cultura, para potencializar los talentos que hay en la ciudad. ¿Qué nos expresan los murales? ¿Qué nos expresan los murales? Los murales cada uno tiene su mensaje, tiene ese mensaje de... Hace un llamado a la conciencia para que nosotros sigamos apoyando, para que nosotros sigamos enriqueciendo esta parte cultural. Ya que esto, aparte de ver bonito muchos lugares que están en la ciudad con respecto a las pinturas que existen, también los niños sueñan y empiezan a creer en este tipo de proyectos, que eso es realmente el objetivo. De que nuestras nuevas generaciones se puedan impulsar y se puedan acercar más a este tipo de temas y podamos proyectarlos más en la ciudad. Tenemos que seguir pintando, tenemos que seguir expresando. Así es, claro. Personalmente les digo, mientras yo siga acá en la ciudad, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir creando nuevos proyectos, pese a todas las arideces que se encuentran a veces en el camino. Pero nosotros seguimos con mucha fuerza y lo que ustedes miran acá, puede venir a Catacama, se va a encontrar con murales realizados por diferentes artistas del país, de diferentes países también que han venido a dejar su granito de arena y de otros grupos locales, de artistas locales que también han enriquecido este tema del arte y la cultura a través del muralismo. Y es que el departamento de Olancho tiene muchas cosas que mostrar. Su biodiversidad, su gente. ¿Qué le parece? La niña del stencil, una niña indígena peche, de los únicos pueblos aborígenes en el departamento. Desde Catacama para Noticieros hoy mismo AM.